Cuando estaba Riquelme, aún no se habían sumado los refuerzos. Cuando llegaron los refuerzos, no había aparecido a entrenarse Hugo Ibarra. Y cuando todo parecía ok, Román se adelantó al grupo. Y recién este lunes, Coco Basile pudo contar con su plantel completo. Nada menos que en el campo de entrenamientos del Bayern Múnich, aquí, en Alemania. Detrás tuyo hay una foto del estadio que van a jugar el miércoles. ¿Ya jugaste? ¿Lo viste cuando venían del aeropuerto? Sí, lo vimos ahí de pasada. Bueno, en mi caso es la primera vez que me toca estar acá en esta ciudad. Muy linda. Y el estadio también, ¿no? Uno lo ve por televisión y realmente es muy impactante. Así que, bueno, es muy lindo estar acá y poder disfrutar y participar del torneo. Para vos no va a ser la primera vez de jugar contra Manchester. ¿Qué recordás de ese partido? 2-0, expulsión de Carlitos, hubo varios condimentos. Sí, sí, me acuerdo que fue un partido que nosotros adelantamos de campeonato y viajamos. Tuvimos un largo viaje y sí, pero yo creo que hicimos un buen papel más allá de haber perdido. Se jugó muy bien, habíamos jugado en la cancha de ellos y un estadio también impresionante. Pero bueno, estamos otra vez acá y la oportunidad de jugar contra ellos que son equipos de primer nivel y es muy lindo. ¿Y este Manchester qué tiene ahora? Analizándolo a Owen como gran figura y goleador, de repente. Ellos tienen cuatro partidos más que ustedes en la pretemporada. Sí, sin duda. Ellos vienen preparándose también. Para nosotros va a ser el primero y... Nada, sabemos que tenemos que saber que es un partido preparatorio, pero es visto en todo el mundo y tenemos que dejar bien parada la institución y tratar de hacer un gran partido entre un gran rival. ¿A la final con quién? ¿Mánchez, Milan o Bayern? Ganemos, después que gane el que sea mejor de los otros dos, pero nosotros queremos ganar. ¿Le vas a tomar revancha de lo que pasó en 2002 o no lo tomás así? ¿Es uno más? No, son partidos amistosos, pero a nadie le gusta perder, eso está claro.